El Señor esté con ustedes, y con tu espíritu, proclamación de la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo, ¿con qué podré comparar a esta gente? Es semejante a los niños que se sientan en las plazas y se vuelven a sus compañeros para gritarles, tocamos la flauta y no han bailado, cantamos canciones tristes y no han llorado. Porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y dijeron, tiene un demonio. Viene el Hijo del Hombre y dicen, ese es un glotón y un borracho, amigo de publicanos y gente de mal vivir. Pero la sabiduría de Dios se justifica a sí misma por sus obras. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la lectura del Santo Evangelio. Sean perdonados nuestros pecados. Amén. Brevemente sentados. Una de las cosas que no debemos de perder de vista son las consecuencias. Las consecuencias de nuestros actos, desde que el hombre tiene uso de razón, desde que el hombre ha aprendido a través de la experimentación, a través del ensayo, el error, del conocimiento empírico, ha ido descubriendo que ciertos comportamientos traen ciertas consecuencias. Y esto, pues, se ha permitido que precisamente crezcamos, maduremos, seamos mejores en algunos aspectos. Que, pues, no cometamos los mismos errores una y otra vez. Hay una expresión muy interesante que dice, el que olvida la historia o el que no conoce la historia, está condenado a cometer los mismos errores. Y pareciera que esto se cumple. Esto se cumple porque, primera, no se conoce, no hay una preparación, no hay un interés por conocer cómo se ha vivido en tiempos anteriores, hablando de imperios, hablando de tiranías, hablando de lo que sea. Y cómo termina todo cuando se pierden los valores. Cuando dejamos a un lado los principios fundamentales que van rigiendo y van marcando precisamente la enseñanza y el crecimiento del corazón del ser humano. Y esto, pues, lo estamos viendo, por ejemplo, con nuestros jóvenes, nuestros niños, que no están viviendo consecuencias, creen que todo es fácil, creen que todo lo merecen. Y esto, obviamente, pues, mientras tengan quien se los dé, ellos van a estar fascinados. Pero cuando se topen con pared y descubran que la vida no es así, pues vendrá un llanto y un rechinar de dientes y una desesperación y una angustia. Pero que podemos llegar a evitar o podemos llegar a empezar a corregir. Y es tan sencillo y tan profundo como cuando una madre le dice no a un hijo. Y no es tanto el castigo, el grito o el golpe, sino las consecuencias. Creo que es muy saludable hablar de consecuencias. Porque hablar de castigos, pues, como que implica a lo mejor, si quieren, un trauma mental, que según algunos pedagogos, que no es saludable. Lo que sí es saludable es, ok, no hiciste esto, hay consecuencias. Y esto no es porque yo te esté castigando, es consecuencia de lo que tú no hiciste, pues, desgraciadamente, estás viviendo esta situación. Entonces, es así de simple. Pero, ¿qué es lo que sucede? Que cuando ni siquiera nosotros como adultos estamos entendiendo la gravedad de nuestros actos, estamos entendiendo el daño que estamos haciendo y que nos estamos haciendo, pues, obviamente, esto va a llevar y está llevando a una situación cada vez más conflictiva, más dolorosa para el ser humano. Y esto no es nuevo, no es algo que yo esté sacando así, porque esto viene en la palabra de Dios y es las palabras que dice el profeta Isaías. Simplemente, si tú hubieras escuchado, si tú hubieras obedecido, otra cosa sería. Y son las palabras de Dios a un pueblo rebelde, a un pueblo que no quiso y que, ay, Dios nos castigó. No, estás viviendo las consecuencias de tus actos. Y esos actos, obviamente, te están llevando a lo que estás viviendo. Y cada vez va creciendo y cada vez va haciéndose de una manera tan intensa que estamos nosotros perdiendo la conciencia de la gravedad de nuestros pecados. Porque no creemos que esté mal lo que estoy haciendo, nadie lo ve. O porque incluso ya no es un mal, porque ahora lo políticamente correcto es así. Y me gusta mucho a mí leer. Y es triste ver cómo los libros ahora están enseñando que ya desde que la homosexualidad, que la ideología del género, en libros de, supuestamente de enseñanza, y tú dices, y bueno, ya ni decir, todas las series que sacan siempre hay una pareja, pues, homosexual. ¿Por qué? Porque esa es la moda o eso es lo que se está haciendo. Y obviamente va a haber consecuencias. No sabemos nosotros si nos toca verlo o no, pero hay consecuencias. Oigamos la palabra de Dios, cómo nos habla y nos dice. Esto dice el Señor tu Redentor, el Dios de Israel. Yo soy el Señor tu Dios, el que te instruye en lo que te es provechoso. No en lo que tú crees que te es provechoso, sino en lo que es verdaderamente provechoso para ti. Y el que te guía por el camino que debes de seguir. Ojalá hubieras obedecido mis mandatos. El ojalá, el si hubiera, si hubiera, famoso, que mis padres, cuando yo hablaba o expresaba, hacía uso de esa expresión, me decía mi papá, el hubiera no existe. Al principio no lo entendía. Mi pobre cabecita entraba en cortocircuito. Pues, ¿cómo que no? Pues, no, porque es un futuro alterno a tu realidad que no hiciste. Y si no lo hiciste, ya no puedes regresar al pasado para cambiarlo. Entonces, ojalá, dice el texto, hubieras obedecido. Sería tu paz como un río y tu justicia como las olas del mar. La paz que viene de hacer la voluntad de Dios. La fuerza que viene de hacer la voluntad de Dios. Nos prepara, nos fortalece, nos da lo necesario para vivir, para hacer lo correcto y para enfrentar las circunstancias adversas, las circunstancias dolorosas. Entonces, no te preguntes por qué Dios está haciendo esto contigo, por qué estás sufriendo. No, ve las consecuencias, que no estás con esa paz, no estás con esa fortaleza, porque no has vivido de acuerdo a lo que Dios te está pidiendo, de acuerdo a lo que Dios quiere que tú hagas. Porque conoces la palabra de Dios, conoces los mandamientos, conoces las obras de misericordia, conoces los pecados capitales y conoces lo mula que eres, o sea, los defectos de carácter que tienes. Y no estás obedeciendo. Entonces, el problema no es lo que estás pasando, porque eso lo vas a tener que pasar. El problema es cómo lo estás enfrentando, o sea, qué nivel de fortaleza, qué nivel de paz, qué nivel de amor tienes. Tienes, como dice el profeta, paz como un río y tu justicia como las olas del mar. Y que tiene una fuerza increíble, un poder increíble. Cuando uno piensa así, que no te va a llegar a una olita y de repente estás parado y te tumba. Como sacan a veces los videos que están hasta en pose una muchachona así muy sexy, y la arrastra por todo y se para así toda bien bruja con los pelos parados. Así, esa es la fuerza de los que obedecen, de los que escuchan. Pero los que, desgraciadamente, siempre tienen pretextos o siempre están viendo a su querer y a su sentir y a su mejor parecer, a su conveniencia, pues obviamente, si es esto, no. Si es lo otro, tampoco. ¿Qué es lo que va a decir el Señor en el Evangelio? Pero todavía dice, tu descendencia sería como la arena y como granos de arena, los frutos de tus entrañas. Y hablemos, recuerden, que la descendencia habla de la bendición de Dios. Para el pueblo judío, se manifestaba en dos aspectos, la descendencia y la tierra prometida, la producción de la tierra. Entonces, tu bendición sería grande, no solamente para tu descendencia, sino para los demás. ¿En qué consiste? Empieza por obedecer, empieza por agradar a Dios y deja de agradarte a ti, deja de estar pensando, es que esto, es que... O a veces ni lo piensas, porque actúas instintivamente, porque has desconectado tus neuronas de tus acciones. Ya como maquinita hacemos las cosas, ya como... Y para poder cambiar eso, necesitas fuerza, necesitas violentarte contra ti mismo para empezar a hacer lo correcto, para empezar a vivir de acuerdo a lo que Dios te está pidiendo. Porque Él nos instruye, porque Él nos dice, y en tu interior, en tu corazón, te habla Dios y sabes lo que te está diciendo, pero nos hacemos sordos y preferimos darle más fuerza a nuestra voz interior que nos hace desobedecer, que nos hace dejarnos guiar, creyendo que no va a pasar nada, creyendo que... Al rato me confieso, creyendo que no es tan malo. Nosotros minimizamos y hay consecuencias. Y recuerden que la consecuencia más grave es negar a Cristo. Es negar su acción en nosotros y obviamente al llegar a esto, pues es la condenación de mi alma. O sea, hay gente que por más que se le pongan los dos extremos, no ven nada. No son capaces de discernir, no son capaces de entender que tiene que haber un cambio. Lo dice claramente el Evangelio. Jesús está hablando a estos hombres que primero vino Juan que no comía ni bebía y que se vestía de manera muy humilde y que tenía poder a la hora de hablar. Y decían, no, este hombre está endemoniado porque no come ni bebe. y es cuando vemos esta situación porque, bueno, empieza con el ejemplo de que hay unos que, unos niños que están tocando y no bailaron. Unos que están cantando dice, tocamos la flauta y no han bailado. Cantamos canciones tristes y no han llorado. O sea, al final de cuentas van a hacer lo que se les pegue la gana. Van a hacer lo que el mundo o la carne o el demonio nos esté marcando. Y por eso es bien peligroso a lo que estamos cayendo. Es muy triste y peligroso que a pesar de que Dios nos habla y Dios se manifiesta, nosotros no tengamos conciencia de lucha y de pecado. Por eso dice, vino Juan que ni comía ni bebía y dijeron tiene un demonio. Viene el hijo del hombre que es que es un glotón y un borracho y amigo de publicanos y gente de mal vivir. O sea, uno porque no hacía nada de comer y el otro porque se mete y come con todos. Así estamos. Así estamos. Estamos incapacitados para ver la voluntad de Dios y sobre todo para llevarla a cabo. porque a lo mejor si la leemos a lo mejor si nos decimos nos cae el 20 pero no lo hacemos. No hay esa lucha. No cae completamente porque entra en la cabecita pero ahí se queda y luego se sale por otro lado. Pero no embona en nuestra humana voluntad para luchar y empezar a actuar de acuerdo a la divina voluntad. y es por eso que vienen estas palabras ojalá ojalá hubieras hecho. Aquí hay una gran ventaja. Todavía estamos vivos. ¿Cuánto tiempo? No lo sé. Pero va a ser un llanto espantoso el día que te mueras y que se te digan estas palabras. Ojalá hubieras escuchado. Ojalá hubieras hecho lo que se te pidió. Y poder ver lo que hubiera sido tu vida y poder ver lo que hubiera sido la vida eterna y perderla porque no quisiste escuchar. Porque estabas tan ocupado no entendiendo que hay consecuencias y esas consecuencias nos están alcanzando. Hagamos un momento de silencio. y de silencio. Gracias.